Bueno, ante todo, si es necesario un pedido de disculpas, hoy tendría que estar con ustedes en la inauguración del Centro Cultural, Crítica y Ciencia, en esta charla con el compañero Winspoon acerca de qué es la revolución, qué es una revolución. Bien, les pido que le presten mucha atención a la disertación de Juan Flores, que no está allí en condición de reemplazante ni de suplente que entra a último momento, sino de ahí en que efectivamente puede hablar de este tema con mucha solvencia, de hecho es su especialidad la revolución, en tanto es especialista en la historia de la revolución de mayo, así que nadie mejor que alguien que se dedica a estudiar la revolución que hablar de ella. Así que disfruten su presencia, tanto como, espero yo, hubieran disfrutado la mía. Juan es investigador de Conicet, es autor de un libro muy importante, se llama El origen sobre el surgimiento de la burguesía en el río de la plata y la revolución de mayo, así que van a tener de su parte una gran exposición y espero un muy fructífero debate. Espero también estar con ustedes en una próxima ocasión, en lo posible, dedicándonos a hablar sobre estos u otros temas. Tengo en carpeta por lo menos dos que me interesan mucho y que me gustaría compartir y que me gustaría someter a debate. El primero de ellos, un libro que va a salir en breve, que se llama Argentina 2050, o de cómo transformar a la Argentina en una mezcla de Corea y Suecia en una generación. Allí me gustaría exponer lo que sería el programa político de Razón y Revolución para estos tiempos y para este momento en el cual la protesta y la crisis va pasando por el plano electoral. Ese es un programa que demuestra o intenta demostrar que, aún en condiciones muy difíciles para un gobierno de tipo socialista, es posible transformar a la Argentina, a esta Argentina rara y concreta, en este momento concreto, en una sociedad socialista, en un plazo razonable y aplicando todo el conocimiento que hemos adquirido acerca de su historia y su presente. Y el segundo tema que en algún momento me gustaría discutir con ustedes, si fuera posible, es el de un libro ya publicado, pero que me llevó 30 años de trabajo, que es La sal de la tierra. Un libro que tiene como 1400 páginas, es la ampliación de una tesis de doctorado que ya tiene mucho tiempo y un trabajo que me demandó casi toda mi vida como historiador, en la medida en que reconstruyo la historia de la clase obrera rural pampeana, un sujeto aparentemente inexistente, y saco de allí una serie de conclusiones más amplias acerca de muchos aspectos de la vida argentina, en particular del peronismo, de la naturaleza del peronismo, de la forma en que el peronismo llegue al poder, y también acerca de la naturaleza de la democracia, la represión, la violencia contra la clase obrera, etcétera, etcétera, etcétera. Amén de dedicarle un parrafito a la tradición de la izquierda. Así que, bueno, deseándoles de nuevo que tengan el mejor de los resultados y que disfruten de lo que seguramente va a ser un interesantísimo debate por parte de ambos participantes y seguramente del público que va a estar interesado en preguntar, les reitero mis disculpas y espero estar a disposición de ustedes después de que esta situación que hoy me impide movilizarme demasiado, me permita hacerlo más adelante, con estos temas que les he propuesto, que son los que tengo ahora en la cabeza porque es lo que estoy haciendo o acabo de hacer, o algún otro que se ponga sobre la mesa y amerite una discusión lo más seria posible. Así que, bueno, muchas gracias y disfruten de la actividad. Bueno, ¿qué tal? Bueno, en parte también ya me presentó Eduardo a través de un video, así que me exime por ahí de dar demasiadas explicaciones. Yo soy Juan Flores, soy licenciado en Historia, becario del CONICET y del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Como decía Eduardo en el video, estoy en la parte, en un, digamos, trabajo básicamente lo que es el problema de la revolución burguesa, sobre todo, lo cual obviamente nos involucra para este tema porque el concepto de revolución en sí mismo es un concepto que tiene toda una tradición atrás, ¿no? Es decir, hay ciertos, cientos y cientos de debates en torno a qué es y qué no es una revolución. Uno podría elegir hacer la exposición de una manera tal de, digamos, hacer una suerte de relato cronológico de los aportes hacia el concepto de la revolución, qué aportó quién, qué dijo cada uno, qué debates hubieron. Creo que eso sería eterno, uno podría hablar mucho tiempo de eso y por lo tanto me parecía más organizado tratar de exponer el asunto desde otro costado. Es decir, pensando, sí, el problema, el concepto de revolución y cómo plantea la izquierda el problema de la revolución, pero planteándolo estrictamente es qué es y qué no es una revolución. Y en función de ese problema lo conectamos con el balance que la izquierda tuvo sobre ese debate. No sé si me explico. Es decir, apuntando centralmente a qué es y qué no es, qué elementos nos permitan a nosotros decir acá hay una revolución. Y ese elemento es importante, o por lo menos discernir cuáles son esos elementos es algo importante porque nos va a permitir encontrar cuál es la sustancia común entre, por ejemplo, una revolución obrera socialista, por lo menos uno cuando viene a este debate está y viene, digamos, seducido por la idea de hablar en este sentido de la revolución, pero también hubo revoluciones en el pasado. Es decir, nosotros desde el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales venimos planteando el problema de la revolución burguesa. Es decir, el problema de que hay una revolución antes de la revolución socialista. Y en ese sentido tenemos que buscarle la sustancia común al concepto para poder decir, bueno, qué elementos hay en común entre una revolución obrera y una revolución burguesa. Es decir, hay que poder encontrarle los distintos elementos para poder clarificar conceptualmente qué es lo que queremos decir cuando hablamos de revolución. Y en ese aspecto yo quería comenzar. Es decir, qué elementos nos permiten a nosotros introducir acá hay una revolución. Primero, desde el marxismo, por supuesto, tenemos que empezar viendo qué es lo que transforma una revolución. Uno sabe que la revolución implica un movimiento, algo que se transforma, y que en ese sentido uno tiene que saber y tener en claro cuál es ese elemento. Desde la tradición marxista, por supuesto, siempre está esa contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Y esa contradicción misma genera una suerte de espacio justamente para mover, digamos, el ciclo social, si se quiere decirlo de una manera, en un sentido revolucionario. Es decir, se generan las condiciones en un momento del grado de esa contradicción, las condiciones están dadas objetivamente para hablar de una revolución. Pero eso es decir una generalidad. Es importante igual, pero es decir todavía una generalidad, porque después uno tiene que ir al proceso histórico y ver si eso efectivamente se condice con lo que uno está hablando en términos muy teóricos. Entonces, ahí es importante empezar por plantear esto, porque en muchos casos hay muchas confusiones en torno a qué transforma y qué no transforma la revolución. Por ejemplo, ¿es un cambio de gobierno? O sea, un día hay un movimiento, se cambió el gobierno y se acabó el problema. ¿Y eso es una revolución? No, porque digo, si así fuera, entonces, no sé, hasta un golpe de Estado podría ser una revolución. En el sentido del golpe de Estado, no sé, en la dictadura, en el proceso en el 76, sería un golpe, una revolución. No es un cambio de gobierno estrictamente hablando. Tampoco es un cambio de régimen político, por las mismas razones. Es decir, si nosotros decimos, hay una, un cambio de, de una democracia a una dictadura. Hay un cambio, pero tampoco constituye una revolución en su naturaleza. ¿Sí? Y efectivamente, en realidad el problema es más general, porque obviamente volvemos al problema de la transformación, más bien del modo de producción. ¿Sí? Y en ese sentido, uno tiene que entender hasta dónde llega el concepto y hasta dónde no llega. Por ejemplo, muchas veces se piensa que la revolución, ¿no? Esto es una tradición marxista en la Argentina que es muy, muy difundida, que está muy difundida. La revolución tendría que haber sido, no sé, la patria grande o tendría que haber conquistado todos los territorios sabidos y por haber. O sea, la revolución en la revolución de mayo tendría que haber culminado con una nación que ocupara todo el territorio americano. Y si no fue así, si hubo una balcanización, bueno, entonces no podemos hablar de revolución. O por lo menos se habla también de revoluciones inconclusas. En la tradición marxista argentina eso está muy, muy en boga. La revolución inconclusa, la revolución que siempre le faltó algo, ¿no? Es decir, la revolución en la cual el sujeto no quiso emprender todas las transformaciones necesarias para llegar a hacer lo que se podría haber hecho. Y en ese sentido, obviamente, se opera en un sentido muy comparativo, ¿no? Es decir, la comparación es, sobre todo, con Francia, con Inglaterra, con la revolución en un sentido muy clásico. Del mismo modo, se piensa también el problema no en un sentido territorial, sino en un sentido de potencia económica o potencialidad económica que pudo promover o no la revolución. En el caso argentino, digo, siempre se plantea que, bueno, si lo que se desarrolló es un capitalismo de base agraria y acá, digamos, no se ha generado el gerente de Peugeot, por decirlo de una manera muy, muy, muy coloquial, el problema, digamos, nos asistimos a que la revolución nuevamente está inconclusa, ¿no? Es decir, todo este concepto desnuda mucho qué es lo que se piensa en ciertos sentidos de la tradición marxista, qué es lo que se piensa de lo que es una revolución. Es decir, el problema acá es que, ¿cuál es el problema? El problema es que lo que se está pensando es que la revolución se mide por su tamaño, el tamaño resultante de ese proceso revolucionario. Cuando yo pienso que la Argentina, a partir de su revolución burguesa, no desarrolló el capitalismo más pujante a nivel del mercado mundial, estoy pensando en realidad, lo estoy evaluando según el tamaño del resultado de esa revolución. ¿Sí? Pero no es en realidad es el problema. Acá el problema es un problema más bien de orden cualitativo. Como decía antes, la tradición marxista en realidad resuelve que el problema está en el nivel de las relaciones sociales de producción. Entonces, ¿qué tiene que haber para que uno dice en el sentido de transformación? ¿Qué es lo que se tuvo que haber transformado para que uno pueda efectivamente hablar de revolución? Bueno, el modo de producción. ¿Sí? Es decir, hay un punto, yo decía, es una generalidad, sí, pero tengo que poder luego ver en el marco del desarrollo político que haya más que un cambio de gobierno. Y eso implica evaluar, obviamente histórica, de forma muy histórica, cuáles son las transformaciones impulsadas por los gobiernos resultantes de un proceso revolucionario y cuáles no. Del mismo modo, hay otro concepto que yo quería discutir, que es también el de las tareas democráticas. En la tradición de izquierda aparece muy fuertemente, obviamente está ligado también a la tradición de la revolución rusa, es decir, la idea de la revolución democrático-burguesa. En el caso de la revolución burguesa, digamos, siempre se ha discutido, en el caso argentino, americano, bueno, aquí no se culminaron las tareas democrático-burguesas. Milcia de Espeña, bueno, básicamente en realidad toda la tradición, desde el PC hasta el morenismo en general, más o menos se pregonan muy grandes rasgos este tipo de planteo. La falta de culminación de las tareas democrático-burguesas. Y ahí hay otro problema conceptual, que tiene que ver con el orden del régimen político. ¿Qué es democrático? ¿Qué es la democracia? La democracia no es un Estado, no es una sociedad, no es ni siquiera un gobierno, es un régimen político. Es la forma del ordenamiento que adquiere el poder del Estado en una etapa precisa. Pero no pasa de eso, es decir, eso es un régimen político. Y la democracia es un régimen político. Uno podrá discutir qué tipo de régimen político es, pero no pasa de eso. Es decir, ahí se confunde la tarea de la revolución, el cambio a nivel de las relaciones sociales de producción, con el cambio del régimen político. Por eso el concepto democrático-burguesa tiene varios problemas de orden conceptual, que obviamente también luego uno los va a trasladar luego, o muchos historiadores lo hicieron así, lo trasladaron luego al estudio histórico, porque pensaban de antemano, bueno, acá faltan las revoluciones democrático-burguesas, entonces yo voy a ver, voy a tratar de justificar luego en los hechos, sin mayor rigor científico, si eso es efectivamente así. Hay varios historiadores que en el marxismo argentino que lamentablemente han trabajado de esa manera. Pero bueno, eso en primera medida, la cuestión de la transformación. Un segundo elemento que uno podría encontrar y que, digamos, es importante destacar en todo proceso revolucionario, es el problema del programa. Una revolución, en cierto modo, implica un grado de conciencia de lo que se transforma, de lo que se tira abajo, es decir, de lo que se derrumba en un sentido social y político también, y de lo que se construye. Es decir, una revolución en la tradición de la izquierda implica eso, implica una transformación. Y como es una transformación, no es solamente la desintegración de algo, sino que también es la construcción de nuevas relaciones. Y eso requiere un grado de conciencia, de alguna u otra manera. Y eso se expresa sobre todo en el programa político. Hay uno, bueno, a lo largo del concepto de revolución, a lo largo de las internacionales, uno encuentra varios debates sobre esta cuestión del programa, si es necesario un programa, o solamente con la espontaneidad de la acción alcanza. Es decir, incluso desde la primera internacional, el debate de Marx con Prof. von Bakunin, Engels también, por supuesto, que responde muchas cosas a Bakunin, implica esto, o sea, pone en juego este elemento, el elemento del programa, que no alcanza solamente con la acción, no alcanza solamente con un movimiento espontáneo de ocupación de los medios de producción y se acabó el problema. No, porque el asunto es, además de ese elemento, es esencialmente político. Y como es esencialmente político, donde opera sobre todo el, digamos, donde se refuerza, mejor dicho, la dominación que existe de clase, como es esencialmente político, hay que tratar de apuntar en ese sentido con un programa que apunte en un sentido político. Y que tengan la conciencia plena de cuáles son las tareas a realizar más allá de lo espontáneo. Entonces, ahí hay un elemento que va de suyo, uno tiene que poder encontrar un programa. Después uno puede decir, bueno, ¿qué es un programa históricamente? Es decir, tiene que tener, uno piensa en un programa y se imagina un libro que diga programa de la revolución burguesa, ¿no? Es decir, claro, históricamente uno nunca va a encontrar algo así a lo largo de la historia. Sería como pedirle a los hechos que los hechos hablen por sí mismos en un sentido científico, ¿no? Es decir, los hechos tienen su, digo, la interpretación del historiador es el elemento que ahí va a poder permitir reconstruir si efectivamente hay o no un programa de la revolución burguesa. Pero la fuente no uno le puede pedir, yo soy obviamente de historia, ¿no? La fuente, uno nunca va a encontrarse efectivamente los revolucionarios, por ejemplo. Del 1810 se reivindicaban burgueses. Nosotros, la burguesía argentina, queremos construir, no, lógico, uno nunca va a encontrar eso. Creo que nadie jamás lo podría encontrar en ningún caso histórico, digo, sería muy ingenuo. Ese es el rol del historiador, el de saber reconstruir y establecer las conexiones esenciales entre los hechos que muchas veces incluso aparecen dispersos. Porque ni siquiera a veces uno lo puede, digo, muchas veces hay cosas que aparecen dispersas y que uno puede en realidad establecer una conexión. Digo, aparecen dispersas porque a primera vista pueden ser dispersas. Pero en realidad pueden haber conexiones. Pero bueno, no me quiero meter ahí porque eso implica meterse un poco en la tarea de cómo investigarlo, ¿no? O sea, cómo trabajarlo en el terreno lisa y llanamente. Y acá me convocaron por la cuestión más conceptual de la revolución. Bueno, pero a lo que voy es, pueden haber programas que sean más o menos dispersos en el sentido de que no representen el programa de un partido orgánicamente ya constituido. El ejemplo, por ejemplo, de la revolución obrera socialista con la tercera internacional, que más o menos determina un programa, trasladado a la revolución burguesa se va a encontrar que obviamente tiene varias cuestiones que uno tendría que saber cómo compatibilizar. Pero si uno encuentra un programa o un rasgo o un esbozo de programa que implica la crítica de un sistema social y la posibilidad de construcción de uno nuevo, así esto sea escrito por dos o tres personas diferentes que uno dice hasta qué punto son militantes de un partido, ¿no? Es decir, un partido bolchevique, estilo, con una estructura. Claro, uno está esperando en todo caso que haya una fisonomía más o menos estructurada en esos casos. Pero puede no haberla. Y al no haberla, incluso en esos casos podemos hablar de programa. Fabián Arari, en el libro, no sé si estará por ahí, Hacendados en Armas, uno de los aportes que realiza en uno de sus capítulos es justamente el programa de los, sobre todo de los hacendados, en el seno del cuerpo de Patricios. Integrantes de las direcciones del cuerpo de Patricios. Desarrollan un programa político, atravesado obviamente por distintos elementos, porque los programas, además eso es otro elemento importante en esta coyuntura, los programas son, lo que se escribe, está muchas veces bajo el efecto de la censura. No hay una... No estamos en democracia en el 1800 en Buenos Aires. Por supuesto que no. Es decir, todo uno lo tiene que ir tomando en un sentido de poder leer muy entre líneas lo que se aparece en lo que se escribe. Y lo que demuestra Fabián, lo que demuestra Arari, es que efectivamente hay detrás, sobre todo de los escritos de Vietes, de los escritos de Belgrano, un lineamiento direccionado, pese a lo que muchos historiadores luego señalan, hay en realidad una dirección que apunta en ese sentido, a la disolución de relaciones sociales previas y la construcción de nuevas relaciones sociales. Pero bueno, no me quiero por ahí meter mucho con cómo era ese programa, porque se me podría ir la vida hablando de eso. Pero esencialmente acá está la cuestión esta, el programa. Y en ese sentido, el programa está asociado a otra palabrita, un otro término muy propio del problema de la revolución. Uno piensa en la revolución y asocia dos elementos, ese otro elemento que es el partido. Como dije antes, el partido también, en un sentido uno podría decir, si no tiene la fisonomía del partido bolchevique, no es un partido. No, en realidad el partido es un programa esencialmente. Donde hay programas diferentes, en términos conceptuales, uno encuentra partidos diferentes. Obviamente, luego, en la actualidad uno podría decir, bueno, pero todos estos partidos tienen el mismo programa y son partidos diferentes. En realidad no, constituyen un mismo partido, pero tienen diferentes siglas, y uno si quiere puede hablar un poco en ese sentido. Pero esencialmente es un mismo partido. Por ejemplo, el trotskismo argentino es eso. Son varios partidos trotskistas que reivindican la misma estrategia, la misma táctica, y esencialmente son diferentes siglas. En última instancia son el mismo partido, es el trotskismo. Pero bueno, digo, hay un punto en donde el programa caracteriza al proceso revolucionario, y en ese sentido uno podría decir, bueno, hay un programa, digamos, donde hay un programa hay cierto nivel de conciencia de las tareas a realizar. Más o menos estructurado, más o menos difuso, pero uno podría encontrar eso. Un tercer elemento, ¿cómo vengo de tiempo? Un tercer elemento, que es el, obviamente desde el marxismo, el problema de la clase, el sujeto. Y ahí nos metemos, obviamente, en un gran debate, que no solamente, no sería tanto hablar de la cuestión en las internacionales, sino también hablar en el terreno de los historiadores. De los historiadores y, por ejemplo, del marxismo británico, que hay mucho debate en torno a qué es una clase, cuáles son los límites de la clase. Obviamente el debate Thompson es lo que atraviesa eso, lo pongo más explícito. ¿Qué es una clase? Thompson planteaba el término, es una relación social. Una clase es una relación. Y yo creo que ahí Thompson se equivoca. Hay una cita muy clarificadora de Sancroa, que existe acá, estudiado de la antigüedad, bueno, otro periodo histórico, que lo que dice es, no, ojo, es el producto de la relación. Hay algo objetivo, hay algo tangible. La clase es eso, es el producto de una relación, no es la relación en sí misma. Es el producto de la relación. Y la relación es, esencialmente, una relación de explotación. ¿Dónde se constituye una clase? Donde hay una relación de explotación. Y el producto de esa relación de explotación es la clase. Eso en un sentido, digamos, del terreno del objetivo, ¿no? Es decir, uno puede observar el problema desde ese costado y evaluar, luego, efectivamente, si hay una relación de explotación y a partir de ahí la existencia de una clase. Digamos, el libro que señalaba Eduardo, que escribí, que se llama El origen, es justamente, en realidad es mi tesis de licenciatura, es justamente el estudio de una relación de explotación a partir de estancias en el siglo XIX en Buenos Aires. Básicamente es eso, que es lo que demuestro que hay una transferencia de plus trabajo. Y en esa transferencia de plus trabajo acontece una relación de explotación. Por lo tanto, uno puede hablar de clases. Luego, sí, obviamente, las estancias lo es todo, no lo es, es otro problema. Pero efectivamente hay una relación de explotación. Y en ese asunto uno puede encontrar clases, esencialmente clases. ¿Y cómo actúa una clase? Porque, obviamente, acá estamos hablando de las clases en acción. La revolución implica una clase en acción, sobre todo. Y ahí viene otro gran problema historiográfico. Es decir, ¿dónde encontramos una burguesía que actúe en bloque o una clase obrera que actúe plenamente en bloque? Es decir, si no... Y ahí viene el debate. Mucha gente plantea que si eso no existe es porque se disuelve el sujeto y el sujeto ya no existe. Es decir, es como que por los hechos reemplazo la estructura. Es decir, si efectivamente encontramos una burguesía actuando en bloque, hablamos de burguesía. Si efectivamente encontramos un sujeto de clase obrera, hablamos de clase obrera. Pero si eso no está, entonces no. No podemos hablar ni de clase obrera ni de burguesía. Hay un libro de un historiador que se llama Calamonte. Los que son de historia seguramente lo conozcan. Que justamente plantea grandes rasgos esto. Se llama Los usos políticos de la historia, creo que es el título. Donde plantea esta idea. O sea, como que tiene que haber esto. Si no hubiera una acción en bloque de un sujeto que totaliza el conjunto de esa clase personificado en una burguesía, si no hay eso, no podemos hablar de esa clase social. No podemos hablar de clases. Y en realidad hay... El marxismo... Uno podría decir que en un marxismo muy vulgar sí puede estar planteado. Pero en realidad el marxismo es mucho más complejo. En la tradición marxista una cuestión es el terreno del objetivo y otra cuestión es el terreno de la subjetividad. Es decir, que se transforme la conciencia de la situación, de la relación de explotación, se transforme en acción. Es decir, eso es otro problema. Pueden haber sujetos que sean de una clase y actúen objetivamente contra su propia clase. Una huelga, por ejemplo. Todos respetan la huelga. Todos... Siempre es en bloque la huelga. Todo el mundo va a la huelga. Todos juntos. Todos están de acuerdo siempre en una situación de acción de huelga. Estoy poniendo igual en un terreno muy económico corporativo el problema. Ni siquiera estoy llegando a una revolución. Pero en el terreno económico corporativo no todo el mundo está siempre de acuerdo con una huelga. Incluso hay gente que, como se le dice en el vocabulario obrero, la carnerea. Es decir, el carnero es eso, en términos. Es un elemento dentro de la clase obrera que en una situación hipotética de conflicto actúa objetivamente contra la huelga. Objetiva y subjetivamente contra la huelga, en muchos casos. Es decir, por voluntad va contra los propios intereses de clase objetivos. Entonces, ¿por qué debería ser así? ¿Por qué siempre uno tiene que pensar que si no encuentra el sujeto colectivo plenamente ya autodenominado y con la plena conciencia de su situación de clase, no podemos entonces hablar de clase? Es decir, no, en realidad las clases se van moviendo por fracciones de clase. Hay elementos que pueden ser vanguardia de una clase en una lucha y otros elementos que sean la retaguardia e incluso que se opongan a esa vanguardia. Cualquier conflicto es así. O sea, uno nunca podría encontrar un conflicto que plenamente estructure toda la totalidad de la clase y actúe en todos de forma en bloque y conjunta. Y esto nos lleva entonces al problema de cómo se organiza entonces la clase. ¿Cómo podemos utilizar el concepto para la revolución? Es decir, porque en esencia uno dice revolución burguesa, claro, sí. Si uno lo toma en una acepción muy vulgar pareciera que estoy pensando que toda la burguesía actúa igual. Pero no, claro, puede ocurrir que algún sector no actúe en un sentido revolucionario. Puede ocurrir. O puede ocurrir que la mayor parte de un sector de la burguesía actúe en un sentido revolucionario y dentro o hacia abajo hayan muchos sectores dentro de la propia sociedad que vayan a una alianza revolucionaria y otras a una alianza contrarrevolucionaria. Se va moviendo, digo, las clases se mueven por fracciones. Y ahí hablé de una palabra que es alianza. En realidad las clases se mueven en buenas medidas en un terreno muy político, en un análisis muy político de las intervenciones de las clases por alianzas de clases. Es decir, por fuerzas sociales que supone la estructuración de alianzas. En algunos casos, particularmente en la revolución burguesa, muchas veces requiere la estructuración de esa alianza justamente por una cuestión incluso numérica. Es decir, en un proceso social, en la revolución burguesa, si yo requiero movilizar un ejército o requiero movilizar, digamos, a las masas para él intervenir, bueno, requiero efectivamente de una alianza de clase. Y muchas veces esa alianza de clase estructura intereses de las diversas clases sociales. Algunos son intereses más importantes, otros son intereses secundarios, pero estructura intereses de clase entre esas propias fracciones de clase. Y de esa manera uno tiene que entenderlo sobre todo desde el marxismo. Por eso, cuando se lo simplifica a tal punto de plantearlo, como señalaba antes, como una personificación de un ente que agrupa la totalidad de una clase, en realidad se está simplificando lo que el marxismo está planteando. El marxismo lo plantea en un sentido objetivo la existencia de la clase. Y luego las clases estructuran diferentes alianzas según, digamos, a ciertos intereses o ciertas relaciones que establecen en otro terreno, que va más allá del objetivo en muchos casos. Uno no puede tampoco dejar de sopesar que hay otros elementos más allá de lo económico para justificar o explicar una acción. Hay otros elementos. Hay elementos de intervenciones de tipo político-ideológico que también intervienen para explicar una acción de algún sector de la clase social. Entonces, ahí hay mucho para señalar. Pero bueno, en esencia tiene que haber un sujeto. Tiene que haber un sujeto, tiene que haber una clase y uno tiene que poder luego discernir cuál es esa clase que en realidad dirige el proceso. Esa fracción de clase que dirige el proceso. Luego también está el problema del método. El problema del método nos introduce a el problema justamente de la revolución y cómo se procesa y cómo es la revolución en sí misma. obviamente hay una asociación que es muy fuerte casi que por no diría el sentido común pero que en realidad tiene mucha explicación que tiene que ver con la cuestión de la violencia. Es decir, la revolución es violenta. Uno diría hay violencia en todo proceso revolucionario. Bueno, efectivamente toda revolución que construya relaciones lo hace por la vía violenta. Pero la pregunta ahí es ahora lo desarrollo esto, pero la pregunta uno tendría que decir todas las revoluciones de eso se desprende que son exactamente iguales en cómo aplican la violencia y desde dónde se ejerce esa violencia. Y eso en realidad nos traslada a cómo en realidad se estructura o cómo se fueron estructurando los hechos de la revolución. En el caso de las revoluciones burguesas, las revoluciones clásicas uno siempre tiene la idea de el planteo según una organización entre comillas desde abajo. Es decir, las clases organizadas fuera del poder para la toma del poder. Desde el concepto de la revolución de Marx es eso esencialmente. Son clases que no están en el poder se organizan y toman el poder por asalto. Pero en realidad también las revoluciones pueden adoptar otras formas fisonómicas si se quiere y estructurarse dentro del mismo proceso de las revoluciones. Por ejemplo, Gramsci introduce un concepto que es creo que es muy gráfico en ese sentido que le dice revolución pasiva una revolución desde arriba que genera unas ciertas transformaciones que obviamente operan en un equilibrio de clases determinado y sin embargo no deja de hablar de revolución sigue siendo una revolución lo que pasa es que no respeta ese esquema clásico de una clase digamos que no está en el poder se organiza y toma como decía antes toma el poder por asalto pero sigue siendo una revolución incluso puede ocurrir que la revolución en realidad no sea Francia en 1789 puede ocurrir que una guerra en realidad esté procesando ahí igual estamos hablando de métodos violentos porque la guerra es violenta pero tiene otra forma digo a eso quería llegar tiene otra forma la forma de guerra que la guerra en realidad esté procesando una revolución puede ocurrir que esa sea en realidad la revolución burguesa en tal o cual lugar y esto lo pregunto también sobre todo pensando en el debate sobre todo por ejemplo de Marx respecto al caso alemán Marx tenía muchas expectativas en la revolución burguesa alemana la evaluación que terminan haciendo es la burguesía tiene un problema que es una burguesía medio cobarde tiene ciertas debilidades en muchos aspectos subjetivos en comparación con otras burguesías estoy simplificando mucho pero es a grandes rasgos el planteo y en realidad no hay que pensarlo también en un terreno de el equilibrio de las relaciones de clase cuando Marx escribe o critica la burguesía alemana por esto está pensando obviamente el escenario en abstracción en realidad de cómo ya estaba el equilibrio mundial entre la burguesía y el feudalismo no es lo mismo el equilibrio de clases en 1789 que en 1850 no es lo mismo el equilibrio entre las clases de la revolución y la contrarrevolución son equilibrios diferentes por lo tanto la tarea revolucionaria en los distintos espacios nacionales no va a ser exactamente igual los movimientos no van a ser exactamente igual porque las clases están dispuestas de otra manera y en ese sentido uno también lo tiene que entender para la revolución a futuro si se quiere es decir puede ocurrir que haya una transformación desde arriba puede ocurrir ¿por qué no? lo que ocurre es que de todas maneras algún contenido de violencia uno se va a poder encontrar es decir la revolución en un sentido implica una transformación y como dije antes si uno quiere construir nuevas relaciones sociales se va a encontrar obviamente con clases sociales que van a reaccionar ante esa organización transformadora por lo tanto en última instancia se aplica la violencia pero como una violencia ante esa misma resistencia ya organizada de manera tal quiero decir en una perspectiva muy reaccionaria obviamente contra las transformaciones entonces los procesos políticos terminan siendo terminan teniendo sus particularidades y uno lo tiene que siempre poder analizar según el equilibrio de relaciones ahora bien en el problema del método de la revolución la violencia en última instancia de todas maneras es constitutiva de organizaciones sociales es constitutiva de la historia y ahí obviamente uno se tiene que poder distanciar de posiciones o más pacifistas o que plantean que la revolución se puede hacer sin métodos que dan un poco de que uno se podría asustar de solamente pensar en implementarlos ¿no? yo tenía acá una cita que porque esto digo es un debate que atraviesa todas las revoluciones como dije uno podría hablar del estalinismo podría hablar del problema en la Unión Soviética podría hablar de de bueno lo que quería traer yo justamente la revolución de mayo hay una cita que es maravillosa donde Nicolás Rodríguez Peña ya de pocas del rocismo digamos estaba envuelto en un clima de ideas de cuestionamiento ¿no? de los métodos revolucionarios y defiende a Castelli ¿sí? y lo defiende abiertamente y dice que fuimos crueles vaya vaya con el cargo mientras tanto tienen ustedes una patria que no estalla en el compromiso de serlo nosotros somos los verdugos sean ustedes hombres libres es decir la defensa de la revolución de los métodos violentos cuando hubo que aplicarlos ¿sí? eso obviamente dependerá de esa como dije antes de las relaciones del equilibrio de relaciones entre clases cuánta violencia cuánta menos violencia hay que aplicar y de las tareas a realizar por supuesto hay tareas que pueden ejecutar o requerir más violencia y otras que menos violencia y ahí bueno uno podrá discutir mucho pero por supuesto en realidad no soy estalinista pero uno tendría que poder ubicar en ese sentido el problema del estalinismo digo no soy estalinista porque en realidad el estalinismo también derivó en un montón de obstáculos a la revolución en muchos países pero en última instancia cuando planteó el problema del socialismo en un solo país y concentrar y fortalecer el problema de la revolución en la Unión Soviética estaba planteando efectivamente un problema que era serio para la revolución porque el resultado de la ANEP era efectivamente la reconstitución de cierta burguesía con expectativas sociales reales no una burguesía realmente podía existir la posibilidad de una reconstitución del capitalismo entonces la colectivización forzosa uno podrá decir no la quiero aplicar jamás pero en realidad se embarca en ese sentido ¿qué haríamos ante ese caso? igual es hablar contrafácticamente pero Stalin tenía que actuar ante ese problema lo mismo la violencia revolucionaria hay un libro también que es maravilloso yo se los recomiendo que es de Sasubrin La Astilla que básicamente es una 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 reivindicación de la checa digamos en un sentido muy literario digamos de literatura pero es una reivindicación de la checa es una reivindicación de la política estoy exagerando un poco pero de la violencia revolucionaria aplicada a cierta coyuntura bueno en cierto sentido estructurados del poder a veces duele tener que hablar de eso pero efectivamente se aplica y la revolución en muchos casos no niega eso por eso muchas veces cuando por ejemplo el trotskismo a posteriori no tanto trotski porque trotski era muy consciente de esto el trotskismo hay cierta tradición trotskista que por ahí se desliga de esos de esos métodos revolucionarios se desliga en un sentido de bueno podríamos haberlo hecho sin hacerlo de esa manera claro en última instancia se vuelve abstracto del problema real por un lado porque en realidad hay que analizar siempre el problema ante el cual se aplica la violencia y por otra parte el trotskismo argentino en realidad digamos denota que bueno en última instancia es ciertamente pacifista en muchos aspectos cuando plantea justamente que ante una revolución eso no hay que hacerlo y en realidad tiene ciertos ciertos problemas pero bueno no quería ahondar mucho en ese debate ahora bien esta cuestión del asunto de la revolución y la violencia tiene mucho muchas aristas más allá no sé cómo vengo de tiempo porque si no la introduzco que tiene que ver por supuesto con el problema de cómo se analiza digamos desde la historiografía el problema de la violencia y la revolución ustedes saben que hay cierto hay una tradición en realidad acá me excedo un poco de la izquierda pero que tiene un poco que ver también para lo quería introducir para discutirlo que hay una tradición de la revolución burguesa sobre todo que es la tradición revisionista básicamente Furet en adelante que tienen una una condena hay un punto donde estrictamente es eso es una condena de la revolución es eso es una condena de la revolución sobre todo porque ¿dónde se pone el foco al momento de pensar la revolución? en la desintegración de relaciones ¿no? y se ve al ver el momento de la desintegración de esas relaciones sociales se ve el caos ¿no? se ve el cataclismo y no se ve la construcción ¿no? como dije antes el programa implica no solo la disolución el programa no es únicamente vamos a ponerlo en un sentido muy concreto antifeudal no el programa es burgués ¿no? en el caso de la revolución burguesa en el caso de la revolución socialista no es anticapitalista debe ser socialista porque si no es únicamente obviamente enfocado por la negativa y al enfocarlo por la negativa sí bueno disuelve relaciones claro por supuesto que las disuelve pero construye relaciones nuevas al perder de vista esto se cae en una mirada donde solo la revolución traducido al caso argentino es por ejemplo barbarización es la disolución de un espacio previo es únicamente por ejemplo digamos un elemento que apenas desarrolla cierto nivel de carrerismo político y que en ese carrerismo político hay ciertos estilos que se implementan estilos políticos que se implementan y que no reemplazan en un sentido programático absolutamente nada es reacción es únicamente la reacción ante los acontecimientos la revolución de mayo hoy es entendido en muchos aspectos así y en ese aspecto uno lo podría digamos obviamente empalmar la tradición historiográfica argentina sobre la revolución de mayo está planteada en estos términos y al plantearlo en estos términos obviamente asociados a ese proceso revisionista más general termina en realidad siendo una incomprensión del problema de la revolución y suplicación de la violencia incluso se asocia mucho si se quiere con cómo lo plantean cómo se plantea desde la guerra fría si se quiere qué se plantea en la guerra fría contra el fascismo perdón la unión soviética se le iguala en realidad con el fascismo hay una igualación a la unión soviética con el fascismo en un concepto que es el totalitarismo el totalitarismo como una implementación de violencia estatal digamos completa y que de alguna manera simplifica la polarización porque contra eso nosotros somos la libertad la democracia el régimen democrático etcétera que ese es el problema en realidad posterior y en la historia de la historia argentina es el problema político esencial el problema es ante la primavera alfonsinista cuáles eran los problemas de la historia a nivel histórico de por qué no nos pusimos de acuerdo voy a ponerlo de una manera muy sencilla ese es el problema en términos políticos la historia siempre está relacionada con problemas políticos contemporáneos coyunturales y ante esa digamos desde ese análisis es donde muchas veces se niega y no se comprende correctamente el proceso revolucionario por su violencia que es una violencia en un sentido problemático es una violencia que implica cierto nivel de programa entonces redondeando el método el asunto de la violencia uno lo tiene que entender constitutivo de nuevas relaciones sociales por un lado pero también tiene que ser precavido y decir pueden haber procesos revolucionarios que no cumplan con los mismos requisitos o pasos digamos de la misma manera en la cual se aplicaron en tal o cual espacio puede ocurrir que haya una revolución como dije de tipo pasiva puede ocurrir que obviamente puede ocurrir también que esa revolución pasiva luego se choque con la violencia de otra clase y ahí sí digamos ahí se aplican métodos violentos o debería aplicarse métodos violentos salvo que se quiera fracasar entonces ahí me parece que hay algunos puntos que pueden sintetizar un poco el problema del método pero en esencia ¿qué tiene que tener la revolución? sintetizando un poco la transformación la transformación de nuevas relaciones sociales el programa como una forma madura de la conciencia un sujeto un sujeto que implemente aunque no sea de forma pura uno se comporte como un actor que totaliza al conjunto de toda la clase social y un método un método que puede ser violento o no pero que obviamente en la mayoría de los casos es violento casi que por necesidad es decir el ultigenza es violento pero hay que ver desde dónde y bajo qué relación y equilibrio de clases así que bueno eso era un poco lo que yo quería traer como varios de los debates que obviamente tienen que ver con las relaciones que guardan mucha íntima relación con el problema de los debates que han habido en la izquierda porque este es el balance o por lo menos es lo que nosotros proponemos como balance de esas tradiciones políticas y al mismo tiempo una propuesta al mismo tiempo es una propuesta para luego comprender qué es digamos dónde o a partir de qué empezamos a estudiar los distintos procesos revolucionarios bueno muchas gracias preguntas del público ¿alguna pregunta? si podría hablar de por ejemplo que la revolución se da con el cambio de la relación social de producción por ejemplo del traspaso del que hay en todo esto ¿podría hablar de revolución aunque no haya una especie de sujeto consciente o autoconsciente de la transformación que está llevando a cabo o no se podría llamar revolución? hay que no sé si quieren una por una no hay que verlo digamos históricamente yo no soy igual historiador de la antigüedad tardía ni medievalista entonces no te podría digamos afirmar esto con una capacidad de digamos habiendo recurrido a las fuentes ¿no? es decir mi respuesta no va a ser en ese sentido estrictamente focalizada en los hechos pero hay que distinguir dos cosas una cosa es la transición y otra cosa es la revolución la transición implica casi tiro todo la transición implica un 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 proceso muy largo es un proceso muy largo donde las relaciones obviamente se van descomponiendo las viejas relaciones sociales se van descomponiendo y van surgiendo esas relaciones nuevas en muchos casos la revolución implica en caso de la revolución burguesa por ejemplo un aceleramiento de esas relaciones y obviamente condiciona enormemente cómo se configura luego el mapa en función de esas relaciones que hubiera que hubiera pasado si acá no había una revolución estrictamente hablando no sé obviamente es anticientífico preguntárselo porque está más allá de los hechos pero hay una transición a nivel mundial algo hubiera pasado es decir digamos sería hablar obviamente de forma muy contrafáctica pero lo que es concreto es que a lo largo y ancho del mundo digamos comenzaba a haber cierto nivel de transición por lo menos del feudalismo capitalismo en el caso de la antigüedad al medievalismo uno ve esa transición yo tengo el recuerdo de haber estudiado de alguna manera que hay una gran transición entre la antigüedad tardía y el medievalismo digo tengo que haberlo estudiado porque por supuesto no me dediqué a eso pero te puedo diferenciar eso conceptualmente después si ahí hay una revolución eso ya es otra discusión que yo no sé si te la podría responder porque implicaría ir a revisar los programas diferentes que habían digamos en materia si había un programa digo que que programa podría tener podría condensar un conocimiento una conciencia de eso de entre la antigüedad y el feudalismo la verdad que escapa un poco fuera de mi de mi comprensión pero bueno te puedo diferenciar conceptualmente la revolución de la transición que hay una transición seguro que sí ¿Puedo contar una cosita? Sí yo creo es una cosa que me parece que tiene que ver con lo que decía no existe para mí forma de ver la revolución acá tenemos la transformación de las relaciones acá tenemos el programa acá tenemos el método a partir de mañana empieza la revolución eso es un esquema de análisis que me parece válido pero en los hechos históricos las cosas no se danza sistemáticamente muchas veces la revolución en realidad es un proceso revolucionario que lleva mucho tiempo a veces revoluciones empezaron cambiando las relaciones sociales de poder entre dos clases y discutiendo las cosas y después desembocaron una revolución o no te explico lo que quiere decir una de esas empezaron con cierto proceso de transformación y después encontró el programa y el método para llevarlo adelante no es que un día dijimos bueno tenemos las tres cosas muchachos a partir de mañana empezamos la revolución es un análisis válido pero en la realidad los hechos históricos no siempre encajan perfectamente en ese análisis ¿entendés lo que quiere decir? a ver ahí hay varios elementos entonces en la transformación perdón como decías del pluralismo al estado burgués hay todo un ciclo de procesos que se van transformando en la sociedad hoy terminamos con una cosa y mañana empezamos con otra sí a ver ahí hay varias cuestiones por supuesto que yo acá estoy tratando de llegar a lo esencial lo cual no significa que al llegar a lo esencial todo se produzca de una manera ordenada por eso hice tantas aclaraciones del asunto de la clase por ejemplo la clase no actúa en bloque nada por el estilo justamente por eso porque las revoluciones en muchos casos implicaba comportamientos muy contradictorios entre las distintas fracciones de clase hoy una fracción de clase te puede estar apoyando como mañana te puede estar quitando el apoyo es lo que le pasaba a Güemes por ejemplo el caso es es un caso muy muy claro en ese sentido entonces los movimientos de las clases no no siempre son tan claros pero el historiador de todas maneras justamente lo que hace es reconstruir lo esencial porque si no nos quedamos en un grado de empirismo en el sentido de que busco los hechos digamos le doy continuidad a los hechos y se acabó no en realidad el historiador busca los hechos los ordena les da una jerarquía y al darles una jerarquía otorga una explicación y en ese ordenamiento luego brota digamos esa explicación más esencial por ahí esto yo lo expliqué así como que tiene que tener para que quede claro cuál es el concepto de revolución yo cuando arranqué dije a mí lo que me interesa es esencialmente qué elementos van a ir apareciendo tanto en una revolución burguesa como en una revolución obrera que a nosotros nos permite unificar conceptualmente que ahí hay revoluciones pero luego en los hechos por supuesto uno tiene que estar atento a ciertos niveles incluso ciertas complejidades de los movimientos de las clases como dije de los programas los programas a veces pueden ser absolutamente dispersos pero sí construir luego un programa porque si no uno está pensando por supuesto en la idea tiene que haber un partido organizado que tiene un programa que tiene militantes estructurados con cuadros estilo partido bolchevique claro nunca se va a encontrar eso salvo en el caso ruso y a partir del caso ruso en adelante porque eso incluso hasta uno diría si no lo pensaba Lenin no sé quién lo traía pero hay un punto donde eso viene a partir de ahí antes de eso se va a encontrar un montón de otras complejidades que no estaban contempladas por supuesto como un partido un partido quiero decir con una fisonomía estructurada sí partido en un sentido programático como dije antes donde hay programas diferentes hay partidos pero no significa que la fisonomía de ese partido sea exactamente igual en ese sentido sí por supuesto los procesos tienen ese tipo de complejidades y del mismo modo hablaba por supuesto del asunto de cómo se van moviendo los equilibrios de clase a partir de los casos que se van dando de las revoluciones es lo mismo el equilibrio de clases entre las distintas entre las clases feudales o lo que son la supervivencia de las clases feudales y la burguesía en 1848 que el equilibrio de clases en 1789 y no seguramente que no porque en el medio estuvo la revolución francesa en el medio estuvo la independencia norteamericana en el medio hubieron revoluciones en América es decir en el medio pasó de todo entonces por supuesto que cinco décadas después no podemos hablar del mismo escenario a nivel internacional entonces claro los procesos son diferentes por eso yo decía incluso pueden ocurrir que las revoluciones no se organizan de manera tal que las clases se estructuran en el poder puede ni siquiera ocurrir así ¿por qué? porque en realidad el proceso político uno lo tiene que entender en función de la totalidad esa totalidad nos permite a nosotros darle un marco y entender y ordenar luego lo que ocurre políticamente en cada espacio nacional entonces en ese sentido yo sí reivindico el concepto de revolución porque la revolución es un proceso largo que transforma las relaciones sociales y eso es lo que nos tiene que importar en esencia desde el punto de que transforma incluso uno digo lisa y llanamente la revolución burguesa en Argentina ¿se termina en 1820? no 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 se termina en 1820 se termina en 1830 tampoco en realidad se termina la revolución cuando uno puede plantear que hay una constitución de una hegemonía burguesa con relaciones capitalistas en todo un espacio nacional entonces es un proceso larguísimo casi que de 70 años porque uno podría más o menos hablar de que hay un espacio nacional plenamente configurado recién en 1880 ¿no? con una moneda única con un régimen de circulación de mercancías con la desarticulación de un montón de relaciones sociales incluso con métodos como la masacre como lo que uno podría decir que fue la la campaña de Roca es decir son elementos que son parte de las tareas burguesas ¿sí? pero se cumplen mucho después o se terminan de culminar mucho después entonces en ese sentido la revolución es un proceso larguísimo no es únicamente tomé el poder y se acabó el problema es tomé el poder resolví el problema de la contrarrevolución constituí un capitalismo a nivel nacional y a partir de ahí podemos hablar de una revolución más o menos que culminó o no culminó entonces eso se ve en un muy largo plazo por eso muchas veces cuando se piensa la revolución de mayo mirándola hasta 1820 y a partir de eso ya concluyo que es una revolución inconclusa créanme que ocurre mucho en realidad tiene un problema faltaron 60 años de estudio primero y segundo digamos que no se comprende cuáles eran las tareas al nivel de 1820 que había o no que terminara de realizar ¿no? por ejemplo obviamente cuando uno periodiza se ve seducido ante la idea de que 1820 se termina el directorio y más o menos podemos hablar de otra etapa histórica ya no es la revolución es la república o es otro momento histórico concreto pero en realidad la revolución es mucho más larga porque en realidad se mide por las tareas que son necesarias para la resolución de esa transformación social eso te quería preguntar vos que estudiaste en la revolución de mayo ¿cómo ves la grieta podríamos decir entre el análisis de la revolución de mayo entre la izquierda y la derecha ¿no hay? por lo menos entre pisalos si podés pasa que ahí hay ¿qué sería la derecha? hay mucho ¿qué? Alperín claro es que bueno sí lo que pasa es que hay un punto en donde Alperín inaugura toda una tradición histórica yo pues hablé yo no dije Alperín no lo mencioné nunca pero cuando estaba hablando de Furet yo lo vi ahí y los historiadores a veces y los historiadores que efectivamente hablan de la revolución no yo por eso le digo cuando hablaba de Furet y trasladado a la Argentina estaba hablando de Alperín estaba hablando de otra persona estaba hablando de Alperín y Alperín y todos sus descendientes bueno efectivamente lo que pasa es que yo por eso quería llegar ahí hay una cuestión importante toda esta tradición historiográfica en realidad vino hasta el momento para quedarse no sea digamos básicamente es la tradición dominante uno por ahí piensa que la tradición dominante es o la visión de los grandes héroes y en realidad eso ya quedó abandonado sigue estando en un acto escolar por supuesto que eso sigue estando pero uno va a los manuales de secundario va a la difusión desde diversos medios de comunicación incluidos Canal Encuentro y se encuentra con la mirada de Alperín y sus sucesores hay una filiación en ese sentido ya sea por la concepción de la revolución ya sea por cómo estudiar socialmente los actores de la revolución ya sea por bueno por varias razones uno puede encontrar ciertas filiaciones que todas culminan en revolución y guerra o sea es como revolución y guerra y hay un árbol genealógico que obviamente es muy complejo uno podría simplificarlo desde el aspecto no es que no haya nada rescatable pero quiero decir hay un árbol genealógico que estructura desde revolución y guerra la forma de comprender la revolución y Romero Luis Alberto Romero lo ubican lo sintetizó muy bien cuál es la idea de esa revolución él en el año 2002 25 de mayo fíjense la fecha 25 de mayo del 2002 en el diario Clarín escribió una nota que se llamaba la revolución que cayó del cielo creo que se llamaba no sí bueno no recuerdo bien el nombre bueno qué es lo que decía Romero en líneas generales ah una grieta que debe ser cerrada mirá hablando de grieta una grieta que debe ser cerrada decía que era la grieta en realidad Romero hacía alusión a la grieta que había entre lo que se decía en las aulas y lo que ocurría en el terreno de los historiadores esa grieta había que cerrarla o sea ya en el aula no estaba no llegaba todavía lo que los nuevos estudios ya venían diciendo hace rato y qué era lo que los nuevos estudios venían diciendo hace rato dice Romero justamente esta idea una revolución que cayó del cielo una revolución que en la cual los actores actúan ciegamente se encuentran con un hecho se adaptan se acomodan y más o menos al acomodarse digamos toda la discusión es cómo organizan un poder legítimo sintetizando mal y pronto que igual es así como Romero lo planteó en el artículo en cuestión siempre en la divulgación a veces se usa menos eufemismos y se dice más claramente qué es lo que se quiere decir es decir uno lee Revolución y Guerra y ¿alguien lo leyó? Revolución y Guerra intentó hacer hizo el intento bueno faltan comas es muy faltan muchas comas tienen muchas oraciones detrás de toda esa complejidad de la prosa del libro en realidad se usiste esta idea ¿sí? es esta idea y a partir de ahí uno lo que puede señalar es que esa idea como decía fue la que se estructuró a nivel a nivel académico y a nivel de la divulgación y a nivel de la educación digamos de la educación es decir lo que llega a los manuales hoy es estrictamente eso y de esa manera uno tiene que poder leer luego varios pedagogos y gente que bueno se ha dedicado a la enseñanza de la historia que básicamente decía esto que decía Romero o el problema que en realidad tiene en la cabeza es el problema que Romero tenía en la cabeza en el momento que escribió esa columna porque ¿qué fecha es esto? mayo del 2002 mayo del 2002 es una fecha que estaban ocurriendo muchas cosas en la Argentina veníamos después del argentinazo un mes después estará la crisis provocó dos nuevas muertes claro la crisis provocó dos nuevas muertes o sea ahí te iba a decirlo del puente de puerredón pero me gusta la forma en la cual lo mencionaste todos esos conflictos justamente el planteo que interpela a muchos de esos historiadores es cómo pensar la revolución sin el conflicto que en realidad supone la revolución y cómo desde el problema de la revolución estructurar digamos reestructurar mejor dicho porque lo que esperaba justamente es que las relaciones entre explotados y explotadores estaban en crisis cómo reestructurar esa relación en términos políticos y la revolución de mayo tenía que ocupar un lugar en ese aspecto y cómo se hizo se hizo justamente sobre la base de negar el contenido revolucionario de las revoluciones en particular la revolución de mayo se hizo de esa manera y a partir de ahí decíamos qué es lo que queremos queremos ciudadanos participativos si ustedes se fijan en todos los currículum de historia aparece mucho la terminología ciudadanía participativa eso viene del 2002 en adelante antes no existe que en realidad lo viene desarrollando Finocchio Silvia Finocchio no sé si la conocen se dedica particularmente a la enseñanza en historia no sé si sigue estando en la facultad de filosofía y letras pero tenía la cátedra de didáctica especial dedicada a la historia se jubiló fue creo jefa del departamento de historia en la UBA bueno tuvo mucho protagonismo en ese aspecto y lo que venía planteando es cómo trasladar justamente todos esos esa forma de ver el proceso revolucionario trasladarla al aula y no en un contexto cualquiera en un contexto en el cual la lectura que se hace es hay una crisis de las relaciones y en esas crisis de las relaciones le tenemos que reestructurar esas relaciones o sea no se piensa el argentinazo como la oportunidad para la transformación porque si uno se posiciona desde un aspecto transformador revolucionario ¿cómo lo quieran llamar? ¿sí? diría esto es una oportunidad no al contrario se está pensando en cómo políticamente contener esa crisis la amenaza del voto bronca claro exactamente cómo contener los efectos de la crisis y el historiador tiene una función enorme en esa discusión la historia siempre está muy relacionada con todos estos aspectos políticos bueno no sé cómo llegué a Silvio Finocchio pero ahí está un poco esa grieta entonces detrás de esa fila hoy ya la línea dominante es esa después de eso ya después de ti ya no hay nada digamos después de Alperín ya no hay nada es decir estamos nosotros pero lo que voy es hay una discusión que en realidad se da con un bloque muy fuerte en ese aspecto hoy ya la historia de los grandes héroes es por ahí para la efeméride en primaria pero realmente no aparece cada tanto algún vestigio de algo así pero no es dominante la realidad es que no es dominante después uno parece bueno y el revisionismo y el revisionismo depende aparece cada tanto esporádicamente a veces aparece un poco más un poco menos depende cuando como se llamaba el instituto de el dorrego el dorrego pero en su momento estuvo el instituto de dorrego de de pacho pero no son tampoco tradiciones hoy ya dominantes hay y cada tanto también aparece algún algún ensayista que le gustaría revivir un poco el revisionismo de ese aspecto pero hoy la tendencia dominante es esta esencialmente esta la de Alperin en adelante consulta cuando decís las transformaciones pueden venir desde arriba en esta cuestión cuando desarrollaban las noticias o las diferencias con respecto al método de la violencia y estaba pensando por ejemplo en el caso alemán estaba pensando en el caso italiano sí también en el caso japonés claro con un programa de claro con un programa de transformación de las relaciones sociales y dependiendo del caso siempre como te decía según el equilibrio de clases con más o menos dosis de violencia eso depende depende de cada caso cada caso meritará una dosis de violencia particular según el el caso histórico concreto y donde no se aplica bueno hay un problema y eso también implica para el debate por ejemplo no sé estoy pensando que hubiera pasado sí pero no no quiero pensar en que hubiera pasado sí pero pensemos en el caso chileno Allende Allende Asciende al gobierno quiere hacer transformaciones se encuentra con todo un boicot de la burguesía y ante esos casos ¿qué hacemos? es decir se aplica la violencia bueno ¿hasta qué punto? ¿la aplicó? ¿o tuvo ahí un límite para hacerlo? es decir no la terminó aplicando y a partir de eso ¿qué hacemos? en ese sentido yo quería convierta una inquietud en relación a ese problema de la violencia como mencionabas Nastilla esa novela en la cual se reivindica el adicionar de La Checa y pensaba que en general la burguesía no tiene tantos pluritos en reivindicar la violencia que defiende el orden establecido y eso por ejemplo en la burguesía que organiza el espacio territorial de los Estados Unidos ¿no? la burguesía allá lo vemos lo menciono menciono ese caso porque lo tenemos muy fresco por su cine en el cine de Clint Eastwood de Catherine Bigelow está muy claro que los muchachos o sea los que están combatiendo son nuestros muchachos y son los que garantizan el modo de vida que tenemos ¿ya? y bueno y tienen que hacer lo que tienen que hacer hay una película de los 90 que se llama Cuestión de Honor donde Tom Cruise es un abogado y lo siente en el barquillo en el barquillo a Jack Nicholson es un monólogo extraordinario que pueden ver en YouTube donde Nicholson le dice vos no querés la verdad porque vos no podés manejar la verdad porque vos en el fondo querés que yo esté o sea este es un mundo de muros le dice Jack Nicholson y vos querés que esté en el muro me necesitás en el muro y en ese sentido para que no parezca esta inquietud tan abstracta o incluso cinematográfica hay un problema que la izquierda por lo menos el frente de izquierda podrás llamar la izquierda más mayoritaria el minoritario pero que es la izquierda más mayoritaria en este país un problema que ante el cual no tiene respuestas a mi entender no tiene respuestas más que la negación que es el problema de qué hacemos con las fuerzas de seguridad ¿no? ¿estamos pensando en el problema de la violencia? pensémoslo un poco más concretamente ¿qué hacemos con el ejército? ¿con la policía? ¿con la gendarmería? ¿cuál es la política? y cuando yo escucho a los referentes de mi izquierda desde el Correje desde el PTS etcétera que es reducen el accionar de la policía a reprimir a la clase obrera para lo único que está yuta puta y y se acabó como si como si las únicas tareas que realizara la policía vamos a hablar de la policía nada más para no meternos con la misma fuerza como si las únicas tareas que realizara la policía fueran de estar pegándole todo el tiempo palazos de los obreros como si fuera lo único que hacen y como si la represión de clases fuera solamente pegar palazos como si como si el consenso no fuera también engendrado a través de ideología educación entonces ahí yo dejo le dejo la inquietud le dejo a cualquiera de vos si lo quieren tomar el problema ¿qué hacemos? o ¿qué se puede hacer? concretamente ¿no? en general bueno cuando lleguemos al poder armaremos milicias pero ¿de dónde? o sea ¿de dónde salen las milicias? o sea ¿qué hacemos concretamente hoy con las fuerzas de seguridad? el problema que nunca flotó ningún partido político desde la vuelta de la democracia que se hace con las fuerzas de seguridad y con lo que hay dentro de las fuerzas de seguridad que es herencia de un pasado de dentro lo igual es lo que mencionaba ¿no? bueno Allende llega y bueno ¿qué hace? ¿qué hace? bueno yo sin irme sin ir al contrafáctico digo hoy en Argentina desde una perspectiva socialista que queremos la abolición de las clases sociales guiados orientados por un profundo humanismo ¿no es que queremos salir a matar gente? al contrario queremos que no haya más explotación pero hay un montón de gente que quiere que siga habiendo explotación entonces a los bifes ¿qué hacemos y cómo hacemos con las fuerzas de seguridad? una cosa que aclaro que me parece que se ha ido cambiando en estos años y creo que ahora el peligro más grande que tenemos en elante con respecto a las fuerzas de seguridad no son tanto los militares sino la policía la gente yo creo que la mentalidad de los militares ha cambiado un poco la forma de pensar con respecto a los años 70 y ahora pero las fuerzas de seguridad con las que nosotros nos encontramos todos los días en la calle que no son los militares se han ¿cómo podríamos decir? se han hecho más autoritarias a mi forma de ver y tienen un contenido ideológico bastante fallido yo no creo de ese campo más tal vez que los militares mismos seguramente no son de izquierda algo que vengo siguiendo estoy estudiando muy a mi manera me estoy relacionando con mucha gente de derecha para atender porque es algo que como que estaba muy cerrado para entenderlo porque yo creo que para cerrar la dieta hay que entenderlo o sea hay interés en que no no, no, no si, si es algo el tema de ¿cuál es el objetivo? ¿qué? ¿qué quieren para el país? ¿qué? 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 el mundo y no lo mismo y es todo igual solamente que lo único que piensan diferente es hay que hacer la batalla cultural y ganar la batalla cultural es lo único que sabe porque están perdidos los otros están perdidos pero no están cambiando a lo mejor nos echan el culpado muerto y quién se iba a bancar en él y si nosotros no hacíamos lo que teníamos que hacer iba a venir el comunismo y que se va a acabar todo eso es lo que dicen y después la gente camposa de eso no es que son más fraccionables sino que a través de los es como que se justifican en que era esto o era comunismo vos querés comunismo esa es la pregunta de la sensación vos querés comunismo vos sabés que vamos a exhalar a ver que vamos a exhalar y hacer lo que hay que hacer eso es lo que te dicen los militaros y después los de vosotros o sea la gente que no es militar pero que los apoya y vos tratás de cerrar eso hay que cerrar eso hay que dejar de discutir el tema del comunismo o o más tarde o sea, empieza a que se compre esa barra de que el comunismo o la cosa o sea, están totalmente cerrados aunque se vio una regulación comunista que nos va a atramar a todos y se va a acabar el mundo o sea, están así, están los recontrolados están asustadísimos tienen un miedo los abuelos a escuchar y están realmente cagados y, igual fue como decís vos o sea, nosotros que estamos de este lado el comunismo lo vamos a estar lejos y yo lo vi tan cerca y lo están aterrados y los escuché y dice, a la mierda está Lenin ahí, no lo veo yo y para ellos está Lenin ven a Lenin en todos lados están totalmente asustados, totalmente aterrados y sienten que están perdiendo ya no saben qué hacer se siguen inventando cosas justifican y dicen no, hay que ir por la bandera social cultural quieren destruir las familias quieren destruir la cultura Argentina se está muriendo Argentina está condenada nos tenemos que juntar con Brasil con Chile o sea, hay que hacer todo un bloque fuerte traer la nueva contra-revolución porque la izquierda se está comiendo todo ¿por qué pensás vos que en todos estos años a pesar de que según vos decís pero es que no está en la mentalidad yo no digo que se hayan hecho populares comprensivos de las necesidades de la clase de trabajadores no, 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 yo no digo eso pero en todos estos años no volvieron nunca a pensar en salir a la calle para disponer de esto porque no lo necesitan pero cuando salen se hacen los siluarios pero y si tenemos esa amenaza del comunismo como ellos piensan ¿por qué no salen a la calle? porque saben que porque los problemas o sea, la batalla cultural es nosotros nosotros como nosotros como la derecha nacional ya está dentro de la política democrática y saben que se van a jugar a hacer pero ellos lo saben recién ahora y están por el enceno por eso por eso el tema del enceno hay desde el 83 que subió al consejo nunca más pensar realmente toma de cuenta el poder sí, en el 90 en su fuero interno en su fuero interno y en privado lo que reivindican es el mismo discurso de fuerzas armadas victoriosas de que había que salvar el comunismo y también la idea de batalla cultural porque no lo necesitó porque en ese momento Zeyneldin estaba contra lo que quería el grueso de las fuerzas armadas que había obtenido de Menem los indultos y además porque como dice él y como parece que dice también Juan la relación de fuerzas no les requería a ellos tener que salir a la calle ya estaba el régimen que ellos querían y como pero no 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 no